Mi nombre es Víctor Kenamaqueta, soy Kofán. Puedes manifestarle desde la tierra ancestral de los Kofán, Kutumayo. Tierra de grandes sabios, de grandes conocedores espirituales. Tierra donde existe la naturaleza, desde este sitio sagrado. Manifestarle a la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, por su gran trabajo, por su gran apoyo a los pueblos originarios de Colombia y a los 115 pueblos que existimos en Colombia, por ese gran esfuerzo, por esa gran colaboración en el trabajo con respecto al tema del CEIP y agradecer a su equipo profesional que venimos trabajando ya hace 12 años de trabajo en este proceso de concertación en el marco del CEIP. Desde el territorio ancestral de los Kofán solicitamos a la ministra quien nos colabore fuertemente para poder sacar ese gran sueño de los pueblos, lo de los pueblos indígenas con respecto al tema del CEIP. A ver si se hace el gran esfuerzo y se pueda sacar en este periodo la ley que todos los pueblos soñamos con una ley que ampare a todos los pueblos originarios de Colombia y hablar de una educación indígena propia de pertinencia con el ánimo de poder rescatar las lenguas originarias, los usos y costumbres de algunos pueblos que se han perdido. Por otro lado, fortalecer las lenguas existentes, asimismo los usos y costumbres y la cosmovisión de los pueblos que existimos en Colombia, que hemos sido atropellados, marginados, por una educación que no ha sido acorde, que no ha sido pertinente para los pueblos indígenas. Entonces, vuelvo y recalco, desde Putumayo, tierra ancestral de los COFAN, nos manifestamos ante la ministra que saquemos este proyecto adelante con todo el esfuerzo de los dirigentes que hacemos parte como delegados oficiales a la CONCEPI. Desde Putumayo, un gran saludo para todo el equipo del ministerio, especialmente para la ministra María Victoria Angulo. Muchas gracias.